Sí, buenas tardes Sergio, de verdad, Puyi TV por estar pendiente de Porto en nuestro municipio. Sí Sergio, se está haciendo una convocatoria del Club Villa de las Palmas, usted sabe que es el que está desarrollando un proyecto del Centro Piloto Especialización de Futbolistas de la Región e iniciamos acá en nuestro municipio con la convocatoria para este próximo domingo con niños de 12 a 17 años, con el objetivo de seleccionar el grupo acá de purificación. Bueno, ¿y cómo va la convocatoria? ¿Cómo va la inscripción de nuevos miembros? Bueno, la idea del Centro Piloto es mirar más que todo el talento del jugador de nuestro municipio y de ahí nos extendemos a los municipios que están vinculados. Usted sabe que en el lanzamiento hicieron parte seis municipios y con el objetivo de ese lanzamiento hacen parte para vincularlos a nuestro proyecto que tenemos y Dios quiere, pues para el 13 es la parte del municipio de purificación donde invito a los muchachos de las veredas, de la parte urbana y rural de nuestro municipio y el próximo 20 de enero vienen ya los muchachos de otros municipios donde vamos a seleccionar el grupo para poder que hagan parte de este Centro Piloto. ¿Lo que se tiene pendiente para el domingo, de qué se trata? Para el próximo domingo la idea es seleccionar el grupo de muchachos que van a representar o van a ser parte del Centro Piloto. Usted sabe que este centro, este proyecto no es cantidad sino calidad, entonces la idea de nosotros acá es mirar el talento de los muchachos purificenses y ahí mirar qué tenemos y ahí sí buscar la parte de nuestra región para vincularlos a esta idea que tenemos nosotros. ¿Este proceso para los interesados va a tener algún costo? La idea es que los alcaldes de cada municipio patrocinen a los cinco mejores futbolistas de cada municipio. Entonces la idea acá de purificación es que nuestro alcalde, el IPRD, yo creo que la idea es que ellos patrocinen o aporten lo de este proyecto con diez jugadores de lo mejor que tenemos en diferentes edades de purificación, o sea que la idea es que los municipios se vinculen patrocinando los mejores futbolistas. Yo sé que la región, la plata, pues no la producen bien y de verdad que este proyecto va a ser importante para nuestra región y para nuestro municipio que es el centro donde va a ser la sede de este proyecto tan importante. ¿Y el proceso que traía Villa de las Palmas para formación para niños de tres, cuatro, cinco, seis, siete años en el año? Bueno, este proyecto ya sí queda aparte, la idea, le llevo una idea acá al instituto que es para montar una escuela de formación, de verdad que aquí en purificación faltan escuelas de formación bien montadas y queremos que esa parte la haga el instituto. Bueno, el Club Deportivo Villa de las Palmas con este proyecto aspira a que ya el niño llegue a los doce años de edad, no es formado, llega con ideas claras, qué deportes quiere escoger. Entonces ya a los doce años ya el muchacho quiere dedicarse al fútbol y entonces ahí es donde vamos a tomarlo nosotros y le vamos a hacer un proceso formativo como dice el proyecto y alto rendimiento. Usted sabe que ese proceso va a ser fundamental para que el muchacho llegue especializado a nuestro fútbol colombiano. ¿Se espera con esta convocatoria que el próximo domingo asista a un gran número de niños interesados? Sí, la idea es esta, Sergio, yo quiero que el padre de familia de verdad que esté interesado en este proyecto, el mismo futbolista, yo creo que aquí la idea es que si no aprovechan los muchachos esta posibilidad que hay para que nosotros aquí en purificación en la región empecemos a mostrar nuestros deportistas, sobre todo el futbolista de la región. Yo sé que aquí hay buen material, lo importante como le digo es que falta un incentivo a los mejores deportistas y aquí los van a tener, en este centro van a tener el incentivo que ellos necesitan y la idea es tomar estos muchachos y que pues el incentivo que sea gratis, o sea que la calidad y el talento que van a tener los muchachos ahí es donde vamos a tomar nosotros y vamos a hacer un trabajo específico con ellos para resultados, porque esperamos nosotros los resultados, aquí no esperamos que purificación invierta una plata o la región invierta una plata y no se vea nada, la idea es que anualmente sean resultados tanto en la parte individual con los muchachos y en la parte colectiva que es el equipo que ha participado a nivel nacional.